La Procuraduría y DNCD allanan Jarrot de Blumol, un tema que está bastante caliente, yo me impresioné, porque a veces uno no cree que esta franquicia, pero todo depende. Bueno, hace unas horas la Dirección de Control de Drogas y la Procuraduría de la República allanan las instalaciones de Jarrot Café, que está ubicada en Blumol del Distrito Nacional. Los criminales han estado vinculadas a asesinato, secuestro, sobornos a funcionarios, disparos contra abogados de testigos protegidos e incluso han amenazado al primer ministro Mark Rutter y a la princesa heredera Amalia. Los arrestos se produjeron en una operación en la que fueron realizados varios allanamientos de manera simultánea llevados a cabo mediante labores de inteligencia ejecutados en distintos puntos del Distrito Nacional durante el fin de semana. Una fuente confirmó que el allanamiento guarda relación con el apresamiento de Dennis Goude, un holandés solicitado en extradición vinculado a la organización criminal Macromafia, acusada de narcotráfico, tráfico de armas, asesinato y otros delitos. Agrega que el extraditable es el principal socio de Jarrot Café, Santo Domingo. Pero si lo está mandando a buscar desde allá, tú sabes que la justicia de allá nos relaja. Nos relaja. Hace rato, eso no es igual que de aquí, que le estamos dando seguimiento, ¿tú te acuerdas no? Hace rato que le dieron seguimiento a eso. ¿Qué es lo que llevan dos puños? Pues nosotros ahí te preguntamos, vamos a abrirla acá. ¿Dónde me da? ¿Dónde me da? ¿Se quedó la azul? ¿Dónde está el sicario? ¿Dónde está el sicario?